Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El proceso que lleva al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York se torna complicado, ya que tiene declaraciones de cuatro testigos claves para el caso que se le sigue a Hopp. La Fiscalía ha resumido estos testimonios de estos colaboradores que han dado informaciones las cuales influirán en el juicio final, en donde declararán dichas informaciones en la Corte. El juez a cargo tomará la decisión para la sentencia final de Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que contiene la declaración anticipada de cuatro testigos colaboradores en el proceso criminal, que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. La Fiscalía ha resumido partes del testimonio anticipado de estos cuatro testigos colaboradores para proporcionar algunos ejemplos de la forma en que se superponen las pruebas contra los acusados, señala el documento federal. En el oficio, los fiscales estadounidenses establecieron que los testigos depondrán sobre temas adicionales y que llamarán a otros testigos, hasta ahora desconocidos, y presentarán pruebas adicionales en el juicio en conjunto para demostrar aún más sus roles superpuestos en la conspiración. Juan Orlando Hernández ha recibido una buena cucharada de su propia medicina y ahora está sin remedio para lo que enfrenta. Luego de ser un mandatario que le hizo ver a su país que el crimen no paga, se fue convirtiendo en uno más del montón, se transformó en el patrón de los cargamentos de las sustancias ilícitas y formó su propio cartel de los Hernández Alvarado. Se da a conocer lo que fundó en su cartel a través de su hermano Juan Antonio Tony Hernández. Aunque sí detalla una estructura delictiva sofisticada, que según expertos consultados debió contar con protección y apoyo de autoridades locales. Hasta leer la acusación formal presentada por el distrito sur de Nueva York contra Tony Hernández para conocer la dimensión de su presunta operación criminal que estaría dedicada al narcotráfico. Hablamos de envíos de múltiples toneladas de cocaína, una operación que según Mike Dejo, que es exdirector de operaciones internacionales de la DEA, debió contar con apoyo y protección de las autoridades locales en Honduras al máximo nivel. ¿Pero qué es lo que dice la fiscalía exactamente? La acusación expone que Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas de varias toneladas de cocaínas a través de Honduras que estaban destinadas a los Estados Unidos. Y que para hacerlo, dicen, supuestamente protegió esos envíos con elementos de seguridad armados con ametralladoras. Dicen también que solicitó grandes sobornos de los principales traficantes de drogas en su país y que estas actividades se habrían llevado a cabo entre los años 2004 y 2016 aproximadamente. La justicia estadounidense va con todo el peso de la ley y de ser declarados culpables se enfrentarían a una larga condena tras las rejas en una prisión federal de máxima seguridad. Y es que la Fiscalía del Distrito Sur contestó con pruebas sólidas a Hoth y al exdirector de la Policía Nacional basándose en las reglas federales de procedimiento penal, específicamente en la regla 8, que rige la acumulación de delitos y acusados, es decir, que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en el mismo acto o transición o en la misma serie de delitos. La ley estadounidense vincula a Juan Orlando Hernández y al Tigre Bonilla de ser socios y conspiradores para traficar droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pese a que Hoth y el Tigre están en total desacuerdo, pero, aunque no quieran, se verán cara a cara en la Corte de Nueva York, que coloca a los dos hondureños en un escenario muy comprometedor, en la que saldrán datos reveladores que sumarán a los cargos que enfrentan ambos por narcotráfico. Su abogado, Raymond Colon, está decidido a mantener el control. Estará controlada por el juez de la Corte Sur de Nueva York, Kevin Caster, el cual decidirá, tras los testimonios de los colaboradores vinculados al caso, el cual ya tiene tres acusaciones sobre la mesa. Faltan las declaraciones de los implicados y asociados al juicio como el del Tigre Bonilla y el primo de Hoth, Mauricio Hernández Pineda. Presentarían las pruebas que supuestamente vinculan al exmandatario con el narcotráfico. Sobre Hernández pesan tres cargos, uno por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. Son tres acusados, cargos similares, todos relacionados con el tráfico de drogas. Fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Juan Orlando usó su poder político, incluso como presidente del Congreso Nacional de Honduras y de presidente de Honduras para canalizar a las fuerzas del orden público, militares y recursos financieros para apoyar a los narcotraficantes. Que se solicita al tribunal que tome decisiones previas al juicio sobre ciertos aspectos del caso, como la admisibilidad de pruebas, la exclusión de testimonios o la limitación de determinadas líneas de defensa. La presentación de este documento confidencial indica que la Fiscalía está preparada para enfrentar el juicio y está trabajando para garantizar que se aplique la justicia de manera adecuada. Estas medidas, previas al juicio, son comunes en casos de alto perfil y buscan establecer las bases legales para el desarrollo del proceso legal. En los documentos sin límine, la Fiscalía de los Estados Unidos presenta una serie de investigaciones en el caso contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, donde menciona que alcanzó el poder en las diferentes esferas utilizando el narcotráfico para blindarse y brindar protección a sus socios. Según lo relatado por los fiscales, Tony Hernández fue consultado por el Chapo Guzmán para transportar cocaína a través de Honduras y le ofreció un millón de dólares para financiar la campaña a Juan Orlando a cambio de protección. Tony explicó a Alexander Ardón que había hablado con Juan Orlando y que él accedió a aceptar el dinero porque lo necesitaba de forma urgente para su campaña. El día previo a las elecciones menciona el documento, otro socio del cártel de Sinaloa, CW2, entregó 300 mil dólares para comprar una casa, además de brindar seguridad a Ricardo Álvarez como compañero de fórmula y vicepresidente, a lo que el político manifiesta la única seguridad que tuvo fueron personas honorables, humildes, pagados por el gobierno. El expresidente obtuvo por parte de los cachiros ganancias de las drogas para financiar su campaña y de quienes recibiría el dinero sería de los líderes Leonel y Javier Rivera. Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 al 2022, compareció ante el tribunal en los Estados Unidos luego de ser acusado de narcotráfico y otros delitos graves. Durante sus audiencias, el exmandatario se ha declarado no culpable de todas las acusaciones en su contra. El caso contra Hernández se basa en una investigación que lo vincula con el narcotráfico y el lavado de dinero. Según las autoridades estadounidenses, Hernández habría recibido sobornos millonarios de narcotraficantes a cambio de protección y ayuda en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.